Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden ver y escuchar toda la semana. Nos ven a través del canal de Automundo en YouTube y también en Spotify y nos escuchan a través de Campeones Radio todos los martes de 17 a 18. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. Diego, ¿cómo te va? A mí hace mucho que me dan ganas de que me hagas una entrevista a vos. Me han hecho muy simpaticas sus entrevistas. Me dijeron que son muy pelas y siempre tuve ganas de que me hagas una entrevista a vos. Bueno, lo voy a pensar y la vamos a hacer, obviamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre podría haber sido Adriano, pero no. Fue Hernando, Gabriel y Mariano. El apellido de mi padre es Calaza. Yo me ocupo de los autos cuando están dentro de la vía pública y yo derrapan fuera de ella. Y lo que acabamos de hacer fue un pequeño acting de las dotes de Chamullero, que luego dijo que no, Franco Corapinto, nuestro piloto estrella a nivel mundial, del cual le vamos a estar dedicando una parte de este programa. Pero también de mi lado a lo que fui a hacer la semana pasada y por lo cual no estuve presente en el programa, que es hablar de 208 y de 2008. Lo manejé mucho en ruta, así que les voy a estar contando qué son esas primeras impresiones que me puso. Y vamos a estar hablando de un lanzamiento de Hyundai que vuelve a lanzar vehículos en Argentina. Tenemos nuevos Tucson, pero además prometo tirar una bomba de algo que se viene de la marca para recibir. Sí, y otro adelanto de Peugeot también. No te olvides de eso. Otro adelanto de Peugeot. Electrizante. Más electrizante. Así que atentos, escuchen y vean los tipos audaces. Controleros. ¡Gracias! Motoriza los sueños de los argentinos ofreciendo productos de calidad que excedan las expectativas de cada cliente a través de sus tres unidades de negocio. Automóviles, motocicletas y productos de fuerza y marina. Llegito, bueno, yo sé que la semana pasada parece que algún tema técnico hubo y la gente se quedó con ganas de 208 y 2008, que fue la inicia primiciosa de la semana pasada la que me sacó el lunes tempranito de casa y me llevó de viaje. Así que lo prometido es deuda y como a mí no me gusta andar debiendo porque, nada, ya tuve algún problema con algún dedo. ¡No! ¡Por favor! Vamos a hacer un poquito el resumen y el pretendio de lo que yo llamé parecen iguales pero no son. Porque hay mucha gente que viste ve en todo lo mismo. Y vamos a arrancar por explicar que son 208 y 2008. 208 es un auto que lo conocemos, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Es su segunda generación, se produce en Argentina, se basa en la plataforma CMP, se hace en la planta del Palomar. Y el 2008 es también segunda generación. Ya tuvimos uno original que venía de Brasil, es un SUV o crossover. Acá dejo que cada uno lo llame como se le cante los pilinchos para no tener que pelearnos y empezar en definiciones. Porque después me va a hablar uno que es CUB, SAB, SIV, PUM, PRASH, PIF, ¿viste? Entonces, SUV o CRO. Perdona, Hernando. Vos que obviamente tenés mucho más años que yo en el tema de industria. Pero este tipo de denominación es solamente para la gente del ambiente, no para el público. Yo dudo que el público lo segmente... No, bueno, está bien, pará. ¿No? Vamos a hablar de esto. Es una apreciación mía, por ahí me equivoco, lo más probable. Hay gente que dice, last step way. Con esa gente no hables de autos directamente, no hables de autos. Y si lo ves manejando por la calle, córrete, porque seguramente va a cambiar de carril sin avisar y un montón de ese tipo de cosas, ¿viste? Así van a andar como Román Grollán por la calle. Primero y ante todo, entonces, algo que es común y que a mí se me pasa a decirle camioneta. Camioneta en realidad es una pick-up, ¿no? Algo con caja de carga y todo. Estos son SUVs, no sé qué, pero decimos camionetita también y todo. Ahora, hay mucha sutileza y hay mucha gente que está en esa sutileza. Y las marcas por algo hacen mucho énfasis en el mensaje que dan. El SUV de la no sé cuánto. Él le da mucho hincapié a esas palabras porque evidentemente en algún lugar queda y la gente repite un poco también en base a las definiciones que le han dado. Le dicen hoy por hoy coupé a cosas que son... Que no son. Todo menos una coupé, básicamente. A Mercedes Benz... No respetan los estándares de una coupé, digamos. Mercedes Benz se le dio por decirle shooting break a las rurales. Y los shooting break son rurales, pero de dos puertas laterales. No de cuatro puertas laterales. Y Mercedes Benz se le dice shooting break porque es más banana a sus autos. Y así podemos encontrar miles de definiciones que se han ido corriendo. En fin. Por eso yo también digo, bueno, dale. Decirle como quieras porque si no vamos a tener que entrar en todas las sutilezas. Crossover quiere decir cruza. Decime cruzas de qué y a ver dónde entramos. Y decimos que es un crossover. Por ejemplo, yo a muchos vehículos les decía todoterreno. Pero ahora es un SUV todoterreno. Y para gente y eso es un SUV. Y lo otro que para uno es un SUV es un... Listo. Salgamos del ensaladero de términos. Por favor. Sí. Pero más allá de todo, sí. Puede ser como un denominador de compre la 2008 y ya está. Y le diga, sí, la camionetita y ya vayan todos felices. Pero como hay gente que también nos escucha y que está más avisada en el tema, no quiero que herir su susceptibilidad. No quiero tener problemas de género aquí. Entonces, vamos a utilizar el abanico y ya que tenemos definiciones lo vamos a poner. Entonces, 2008 era un SUV o crossover o aventurero, como le quieran decir. Y en la segunda generación se basa en la misma plataforma que el 208 se fabrica también en Argentina. A partir de ahora, ese es uno de los grandes estrenos. Se estrenaron la renovación del 208. Recordemos que el auto venía ya siendo producido en mucho tiempo. Y ahora tuvo un facelift, una actualización. Especialmente en el frente y alguna cosita en las luces de atrás. En el interior no tanto. Y además tuvo un cambio que las versiones más equipadas vienen con el motor 1.0 Turbo. El T200 cadenero de origen, vamos a decirle, de los hermanos FCA. Porque ese motor lo estrenó Fiat con el Pulse, por ejemplo, en Argentina. Estrenó ese motor. Luego se lanzó el 2008 que viene exclusivamente con ese motor. Buena pregunta porque después vienen todos a preguntar si es el PureTech, si es la Correnba, ni de aceite. Y todos hacen el mismo chiste. Una cosa, muchachos, no es gracioso. Al número 30 que puso exactamente lo mismo. No hay más chiste para hacer. Ya está, ya lo hizo otro. Pánquense la que otro se les adelantó y hizo el chiste. Y digámosle otra cosa. O busquen un nuevo término, una nueva cosa. Pero en fin. No, no es ese motor. Es el 1.0. ¿A quién habrá sido dirigido ese mensaje? Pero bueno. No, a la masa de cosas. Entonces por auto y por todo. A la masa de cosas. También es el mismo chiste. Cuando el chiste lo repetiste, lo repetieron 15 personas. No es más gracioso. Claro. Oh, punto, viste. Entonces, nada. Volvemos a lo anterior. Sí. A los dos productos. Los dos están hechos en Argentina. El 2008, si bien usan la misma plataforma, se diferencia el 208 por varios aspectos. El primero es más grande. Es un poco más largo. Tiene más distancia entre ejes. Tiene un techo plano más largo también. Tiene un baúl más grande. Tiene un poco más de espacio en las plazas traseras. Tanto para las cabezas como para las piernas. Por estas que te mencioné. Y estéticamente son muy similares. Son parientitos. Pero el 2008 apuesta por algo de líneas más rectas. Algunos ángulos más marcados. A mí, personalmente, no es lo que más me gusta. Cuando lo miro, no sé, no me parece tan sexy como el 208. Que sí me parece un auto redondeadito, musculosito. Como el 208 es más huevito. Y este es más cuadradito. Cambian, por ejemplo, cosas muy distintas que las aprecias de afuera y de adentro del auto. Esto es muy interesante. Tiene que ver con el capó. 2008, persiguiendo esta cosa de SUV de todo. Tiene un capó plano. 208, inclinado para abajo. Y con ese ganchito al final, viste, para abajo. 208 tiene una parrilla grandota. Que va hasta casi el piso del auto, digamos. Hasta el spoiler delantero. 2008, no. Una parrilla más bien alargada. Dividida. Y después unas tomas de aire también más angulosas en la parte de abajo. Cada uno de los dos tiene, además, algunos elementitos. Comparten las DRL con las tres garras, que es la nueva imagen de la marca. Comparten los faros LED. Que están puestos en los principales. Que pueden ser los LED comunes o unos full LED con lente. Que vienen para las versiones GT, por ejemplo. Otro tema importante. Porque mucha gente dice, esto no es un GT, porque es GT esto y lo otro. La marca decidió que GT son las versiones full a partir de ahora. Punto. Y quizás con cierto toquecito deportivo. Pero es lo que la marca decidió nomenclar. Podemos no estar de acuerdo con la marca. Podemos no estar de acuerdo con la marca. Pero esto es más o menos la nomenclatura que se eligió. Volvemos a los productos. Después abrí, por ejemplo, la puerta. Son casi iguales. O sea, el tablero en general es el mismo. Está el que le gusta, está el que no le gusta. Que tiene como dos pisos. Y tiene esa pantalla que apunta como el conductor que está como flotando en el aire. Más el cuadro de instrumentos digital. Es un digital que puede ser 2D. Es medio una novedad. O el 3D. El marco es distinto también. Ponen algunas cosas ahí. El 3D hace como una proyección que es más interesante, más divertido. Y cambian en puntualmente la pantalla, por ejemplo. Uno está trayendo la pantalla, creo, si no me equivoco, es de Francia. Las medidas son las mismas, pero tiene más color. Una cosa que siempre me llamó la atención de 208 es que la pantalla viene como casi monocromática. Es raro eso. Tiene poco color. Y después el tecladito, ese que está abajo, el del 2008 es más completo. Además de las teclas físicas, tiene unos botones hápticos. Y tiene la perilla de volumen. Para mí es lo más importante del mundo mundial. Y están ahí. 2008 va a sentar un poquito más arriba que en 208. Que en 208, al ser un auto que se sabe auto, algo que me gusta mucho a mí, que no se equivoca, te lleva el asiento bien abajito y vas manejando como más deportivito. Y a mí me gusta eso. Salimos a manejarnos a la ruta. Salimos manejándolos mucho rato porque fuimos hasta Tandil con uno. Y volvimos de Tandil con el otro. Íbamos dos personas. En mi caso me tocó con el querido de Orly Cristófalo. Y Cristófalo, que mira, lo podemos sacar en un momento para contar algunas anécdotas de ese viaje. Pero prefiero no quedar mal. Y la verdad, bueno, compartimos el volante, un tramo cada uno. No sé qué, la primera parte más de ciudad, la segunda parte más de ruta abierta. Los dos viajan a 120 con más o menos 2.400 vueltas. Digo más o menos porque la CBT justamente libera y baja vueltas de acuerdo al viento. Si hay una subida, una bajada o algo, más o menos gastaron 8 y pico de litros cada 100 kilómetros. Creo que 8 el 208 y 8, algo el 2008. Son especialmente veloces con ese motor. Pero sí tienen buena reacción. Sí están buenos para un sobrepaso. La CBT tiene mucho detractor. Y yo puedo entenderlo, por ejemplo, en el caso de este auto, cuando pisás de cero en la salida es un poco lento hasta que toma el turbo y la caja. Y después va bastante bien. Pero la CBT tiene muchos detractores porque es lenta, porque esto, porque el otro. Yo siempre digo lo mismo. Sí, va a ser incómoda si vos querés una conducción deportiva. Donde es hachazo al acelerador, hachazo al freno. Y ahí la caja se pierde, se vuelve loca. Ahora, a un solo pisotón, vamos, una sola vez, rebaja más rápido que una automática convencional. Es algo una muy buena automática. Porque si no, rebaja más rápido y te da muy buen poder de reacción. Y además hace algo para que no sientas que le hace mucho ruido al auto y no pasa nada. Simula cambios. Cuando llega a ponerle 5.000 vueltas, vuelve a bajar a 4.000. Y va como moviéndote el tacómetro ahí. Y te da más sensación de progreso el vehículo. Ambos dos van muy bien plantados en ruta. Las diferencias no son demasiado grandes desde la postura de manejo. El capó que te mencioné antes. Y en el 2008 vas un poquito más arriba. Pero tampoco es un vehículo demasiado alto. Ahí es donde empieza a jugar este tema de crossover y todo eso. El 2008 me pareció mejor insonorizado que el 208. Más cuidado eso. No sé si es porque es nuevo y ahora lo están cuidando más. Y el otro está ya en su segunda mitad de vida. O porque realmente quieren distinguir la prestación de cada uno de estos dos productos y darle un poquito más de insonorización a 2008. No es que 208 sea peculiarmente ruidoso, pero se nota mejor todavía en el 2008. La dirección me pareció un poco más directa en 208 que en 2008. Me gustó más. Y lo mismo, obviamente, cuando tomás un curvón rápido, se siente un poquito mejor plantado. Ahora, ¿quiere decir que el 2008 rola o algo por el estilo? No, para nada. Va muy bien plantado. Solamente le notamos cuando pasabas algún camión que viene rápido o algo. El capó parece que flamea un poco. Consultamos en el claro, no, sí, está así, pero no hay ningún problema. O sea, a nadie se le salió el capó en el viaje. Íramos muchos autos, así que listo. Se acabó el problema, salvo que después empiezan a aparecer mayores ya. Quiero volver a algo porque me distraje en un momento. No sé si fue con alguna pregunta tuya o con mi debatito. Seguramente. No, por ahí fue yo. Pero me podés preguntar para tenerme de vuelta y decirme, Hernando, pero entonces adentro, ¿qué los diferencia los dos productos? Hernando, espectacular tu informe, pero adentro, ¿qué es lo que los diferencia a los vehículos? Qué buena pregunta. Sabés que me estaba olvidando de decir eso justo. Mirá, como te decía, desde la postura de manejo, más o menos es el timita del capó, el tema de que estás un poquito más arriba, el tablero más o menos el mismo. Te había hablado de la pantalla, te había hablado del tecladito, de la perilla de volumen. Pero en 2008, además, hay una consola central un poco más alta y el freno de mano es eléctrico con botónico. Eso te habilita a tener el doble posabotes ahí en el medio con un decorado en negro piano. Y atrás tuyo tenés un apoyabrazos que se abre y tiene un pequeño gabetín para guardar alguna que otra cosa. Además de eso, en el 208 tenés el techo panorámico de cristal, pero en el 2008 se puede abrir ese techo. Y finalmente, cuando pasamos a las plazas traseras, creo que te decía antes, en el 2008 tenés un poco más de espacio para rodillas, para pies, para cabezas. Algo que quiero destacar, tiene las dobles salidas USB del tipo C, no tiene salidas de aire direccionales. Y antes de que el llorón de turno empiece con que a nosotros y que acá y que no sé qué, vamos a decir algo. En Francia tiene correa en baño de aceite y tampoco tiene salidas de aire. Y tiene plásticos suaves. Y ahora vengo, ¿por qué te voy a hablar de los plásticos suaves? Pero primero el baúl es más grande en el 208, es medio tirando a normal. Vamos a decirle, chiquitón normal, en el 2008 es más grande, 400 y pico de litros, tiene ciento y algo de litros más. Se lo nota, más espacioso. El piso en ambos casos es medio blantito y abajo hay una ruedita, galletita de esas que le gustaba comer a Trump, las Oreo, básicamente. ¿Te acordás que en un momento dijo basta de Oreo, te acordás? Sí. Que era adicto, bueno. Se refería al tema de la rueda de auxilio. De la rueda de auxilio, no. No se refería a eso, se refería a las galletitas, puntualmente. Y acá viene lo que te dije hace un ratito, me vas a decir, Hernando, ¿por qué me hablaste de los plásticos blandos? Hernando, ¿por qué me hablaste de los plásticos blandos? Ah, vos das siempre con el dedo en la tecla. Estoy muy atento a lo que decís, estoy muy atento a lo que decís. No es en la llaga, es el dedo en la tecla. ¿Vas das con el dedo en la tecla? Así sería la explicación. Porque en el medio de la presentación en Tandil fuimos a un campo, un campo de que de todos dieron un dueño distinto del rico y poderoso, y relacionado con alguna política de algún lado. Lo estrictamente cierto es que había una pista de aterrizaje, marca cañón, asfalto, doble carril. Creo que kilómetro y medio de largo tenía el manchón de asfalto, impecable lo que estaba, nuevecita. Con las iluminaciones, con todo. Y, ¿qué hicieron? La gente de Pogshot puso conitos y nos llevó a hacer algunas pruebitas. Hicimos 0 a 100, 0 a 100 con frenada a fondo. Si vas a ver un reel que subí en Instagram, en el de Autocosmos, Argentina. Que en un momento hay una manito, porque le di el teléfono para que grabe al... ¿Cómo se llama? Tu copiloto. Al escritor que venía acompañándome, y el copiloto ve que me estoy pasando de la puerta donde hay que frenar, porque el auto no había llegado a 100, y me va golpeando el tablero con la manita, y se ve la manita que hace tic, 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 y todavía frene. Nada, la verdad que, dos cosas. Si es un poquito remolón para salir el auto, sí frena muy bien también. Freena en recto, frena muy pero muy bien, a 100 por hora por lo menos, pero no idóneamente. Luego hicimos algún pequeño slalom y alguna prueba de alce. Me hubiera gustado hacerlo con un poquito más de velocidad realmente para exigir el vehículo, pero estuvo bien. Y acá viene la sorpresa. ¿Listo? A ver. porque cuando llegamos había en esa pista al costado no uno no dos sino como cuatro o cinco y dos mil ocho y cuando digo y quiere decir E dos mil ocho a vos que te gustaba, ¿te acordás la fórmula E? podríamos poner eso de fondo también decir que los derechos de autor nos bajan después claro había varios de estos y la marca nos empezó a contar nuestro proyecto de extraer ese vehículo pero lo podríamos traer ya pero nos parece que el precio no va yo entiendo que deben de estar esperando los temas estos de impuesto interno y el tema de que te acordás que había beneficios para los autos eléctricos e híbridos o sea electrificados en general en Argentina que se sacaron entonces seguramente están esperando que vuelva a haber alguna ventaja ahí para traer el auto y mientras tanto lo que dicen es vamos a tratar de hacer un periodo de adaptación lo van a usar primero los ejecutivos de la marca luego lo van a usar concesionarios luego no van a usar algunos usuarios puntuales y además de hacer seguramente alguna movida de marketing lo que van a hacer es empezar a ver esa experiencia de uso y ellos dicen queremos pasar por todos los problemas que pueda significar este tipo de vehículo para que cuando lo vendamos le demos una solución completa a la gente te puede pasar que te quedes en tal situación o que te pase esto o que te hayas olvidado el cable o lo otro pero lo podés solucionar de tal y tal manera o darte asistencia de la mejor manera posible con eso espero que eso también sirva para entrenar a la red claro, totalmente el i2008 tiene un motor eléctrico de 156 caballos yo ya no me acuerdo pero creo que son 260 Nm de torque ¿lo probaste? ¿lo probaste o no lo probaron? buena pregunta sí me pisó alguien así que probé si era duro o no el paragolpes no, mentira nos dejaron acelerar en recta nada más no es la lom no nada pero una acelerada ahí en la recta dejaron darle y la verdad que es a ver, es lo típico del auto eléctrico y el auto eléctrico ¿cómo explicártelo? normal, común porque, viste el P100D de Tesla yo lo probé el que hace el 0 a 100 en 2,2 segundos te pega un nucazo que no lo entendés lo que acaba de pasar es como que te sacan viste la alfombra de abajo de golpe es eso y hemos probado viste autos de estos galácticos yo me he manejado el Ioni 5 de Hyundai pero también el de dos motores 300 caballos el VYD SEAL el que hace el 0 a 100 en 3,8 entonces son divinos son galácticos pero el auto normal, normal que vas a usar más en la vida se parece más al auto normal, normal que vas a usar en la vida las cifras de potencia y de torque son parecidas diferencias menos ruido no hay caja o sea, hay una transmisión fija de una sola relación entonces no hay saltos todo el tiempo la entrega es pareja y como el torque tiene entrega pareja en el eléctrico va todo el tiempo igual yo lo probé y salí con el modo normal y la verdad es que acelera bien la verdad es contundente la aceleración es buena y después lo probé en el modo Sport y en el modo Sport los autos eléctricos es como ¿cómo explicarte esto? vos tenías autos de Scalectric en vez de poner 12 le mandabas 15, 16 y empezaba a hacer otro ruido el motociclet es como si le subieras el voltaje viste ya estoy seguro que alguien abajo me va a poner no es el voltaje es el pero bueno es como que le abras la canilla el dimmer como vos quieras decirle otra bestia se mueve de otra manera reacciona es siempre pasa con los eléctricos en general es instantáneo lo que pasa aparte sale vamos a repetir el señor porque a la gente le gusta por favor en fin así que nada experiencia ahora sí completa ya metimos al I2008 en esta ecuación que había quedado fuera ya terminamos de hablar de más o menos creo que todo el producto ya tocará en algún momento que den una unidad y probarlo porque me queda todavía mucho de comando en ciudad por ejemplo claro que para mí es muy interesante así que bueno Diego ya completé y saldé mi deuda del día anterior con tres autos no uno dos sino tres autos ahí va antes de hablar de la fórmula 1 prestame mucha atención a lo que te voy a decir Taos y sus superpoderes te van a hacer sentir cómodo y seguro en cada viaje con faros IQ Lite asistente de carril y sensor de punto ciego podés ver todo lo que pasa a tu alrededor además cuenta con asientos calefaccionados y un baúl de 498 litros para sentirte como en casa Taos un SVW con superpoderes y ahora sí vamos a hablar de la fórmula 1 porque desde hace una semana lo único que sale en la Argentina es la fórmula 1 yo no sé yo obviamente por estar más relacionado con el tema del automovilismo lo estoy viviendo de una manera me gustaría saber cómo lo estás viviendo vos Hernando esto de tener un piloto en la fórmula 1 un piloto argentino obviamente en la fórmula 1 bueno es peculiar en mi casa vos sabés que yo miro la fórmula 1 y todo el fin de semana me clavo a ver la carrerita y si no la puedo ver en indirecto cancelo por ejemplo automundo para no enterarme del resultado me hago así como no te voy a hablar todavía no te entro y trato de verme la carrera he visto carreras hasta saliendo el resultado también se escapa en algún lado con lo cual para mí ya había un interés este año para cómo teníamos este interés por la punta que no que la debacle de acá que Ferrari nadie entiende cómo pero de golpe un día renace después se muere puede volver a renacer es como un cristo el eterno ave fénix el eterno ave fénix es el ave fénix es el como se diría el cabalino fénix le vamos a poner claro el fénix rampante me gusta el ave fénix rampante fénix rampante muy bueno muy bueno quiero ver en automundo un título en algún momento del fénix rampante si Ferrari vuelve a ganar una carrera o pegar la mía quiere un título que diga fénix rampante cabalino como era cabalino fénix claro el gato fénix bueno pero nada te agrega un chimichurri especial te dan ganas de ver la carrera de ver cómo le va el pibe me vi la on board la alargada on board la otra vez del flaco me divierte ver entrevistas ahora sigo viste en instagram a Williams no lo seguía digo a Williams ahora quiero ir a comer al cuartito claro claro bueno desesperadamente tomar la cerveza sin alcohol claro así así sí eso también claro pero sí claro sí 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 bueno no pero es reica tiene al menos tiene el gustito le falta ese toquecito pero bueno no importa bueno desde que tenemos piloto argentino en la fórmula 1 con Franco Colapinto la semana de Colapinto ha sido creo que impensada no por por él sino por el resto por eso te decía el tema de las repercusiones porque más allá de todo lo que significó el gran premio medital y demás el lunes nos enteramos que vota lo botoneó con el tema de la la ubicación de la largada decía que estaba más más atrasado que no respetaba la distancia entonces todo el mundo contra vota viste después nos enteramos que Corina Schumacher la mamá de Mick lo fue y lo encaró a la gente de Williams diciendo ¿por qué no lo contrataste a mi hijo y encontraste y contrataste a ese Sudaka? y bueno yo acá no me chocó el auto negra claro y bueno obviamente Corina Schumacher Mick Ralph toda la familia Schumacher hate 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 después bueno siguió la fiebre de Colapintera con ese contacto a través de las redes sociales entre Franco Colapinto y Nicky Nicole después un mensaje rarísimo que nadie entiende que pero la cuestión es que Nicky Nicole ¿podrían reproducir el mensaje? no fue una foto un video que no se pudo ver y eso solo ya empezó viste Colapinto está con Nicky Nicole bueno y después se sumó la China Suárez a todo esto porque está siguiendo a Franco Colapinto no ahora una cosa y no contentos con eso o sea que el fin de semana como habíamos anticipado no va a estar afortunadamente Magnussen en Baku va a estar Oliver Berman y bueno y ahí hubo hubo ahí una historia una historieta entre la actual novia de Oliver Berman que no me acuerdo como se llama que aparentemente había sido novia de Franco Colapinto fue como que esta chica lo dejó a Colapinto y se fue con Berman entonces a partir de ahí también empezaron a tejer los dos que se van a encontrar separados por una mujer bueno una cosa que a mí realmente me asombra me asombra a los niveles que hemos llegado yo lo compartía en un video que subía a mi TikTok respecto a que nosotros vivimos el último argentino en Fórmula 1 no existía el tema de las redes sociales cuando estaba Mazacán en 2001 y esto produce creo que eso el tema de la gran cantidad de información vos los fines de semana al menos el fin de semana de Monza a mí no me alcanzaban las pantallas tenía como seis o siete pantallas para ver todo lo que pasaba con Franco Colapinto porque tenía que decir a él a Williams a la gente a Bulletin la gente que lo representa a la Fórmula 1 después a los portales la transmisión en vivo después había no sé había como cuatro transmisiones en vivo desde acá desde la Argentina siguiendo el Gran Premio de Italia una cosa fue tremendo tremendo y creo que esto ha alcanzado una vorágine que hay que saber interpretar y que hay que saber manejar ¿por qué? porque hay mucha gente nosotros que consumimos Fórmula 1 sabemos cómo son las cosas hay mucha gente que no sabe realmente que tiene su primer contacto con la Fórmula 1 es muchos a partir de Drive to Survive que no deja de ser un evento ficcionado acerca de cosas que pasan en la vida real pero con esa dosis digamos de ficción que te lo hace atractivo para ver pero bueno muchas cosas se exageran y después ahora con Franco Colapinto y por ahí hay mucha gente que piensa que bueno que Colapinto es la reencarnación de escena como estaban diciendo a ese nivel Hernando llegaron a compararlo si bien tiene cierto parecido creo que por el corte de pelo mucha gente lo he visto en redes sociales no gente entendida pero sino gente que ha caído con la fiebre esta de Franco Colapinto que dicen que es la reencarnación de escena y la otra vez estaba pará pará ese es el equivalente a la stepway del automovilismo bueno exactamente ahí va exactamente hay que charlar para mí hay que dejarlos pasar seguir de lado como algo simpático y no darle mayor relevancia pero bueno la realidad la realidad que nosotros no le damos relevancia porque sabemos cómo son las cosas pero hay mucha gente que efectivamente por eso piensa que es la reencarnación de escena y va a esperar que en las próximas carreras gracias a ese gran debut que tuvo en Monza un circuito que era ideal para debutar porque no era un circuito si bien era un circuito veloz no era tan exigente y digamos que en condiciones normales lo que hizo Franco era bueno lo que le permitió el auto no cometió ningún error más allá de un par de excesos propio por el hecho de estar en el donde estaba debutando y bueno tratar de encontrar el límite del auto muy diferente a lo que es un simulador porque él llegó con solamente dos pruebas en el auto real y un montón de horas en el simulador y bueno a veces si bien el simulador son simuladores hiper desarrollados te permite justamente eso tratar de contratar lo que es la realidad con la virtualidad bueno hay algunas cositas que vos podés tener un exceso en el mundo virtual porque sabes que no te pasa nada pero cuando eso pasa en lo real otra es la situación así que lo que viene es que es Baku es Singapur después Las Vegas y un montón de circuitos más y el único que conoce es Abu Dhabi yo creo que hay que tratar de ser cauto hay que tratar de ser cauto y acá uno lo pide pero no lo es porque ya estamos pensando en qué va a ser de la vida Franco Colapinto en 2025 a ver qué butaca le queda disponible y demás porque bueno la realidad es esa creo que se ha aferrado a un a un vagón de un tren de un bólido que va a 500 kilómetros por hora y no te podés bajar una vez que te subiste te tenés que agarrar de donde sea para no bajarte entonces hay un montón de especulaciones de qué cosa haría recordemos que Williams tiene confirmados allá a Alex Albon y a Carlos Sainz dentro de la estructura de Williams dicho por la gente de Williams Franco sería que algo nosotros ya lo habíamos anticipado pidió toda reserva en 2025 con un programa de prueba de más de 6.000 kilómetros y estaría ahí en el banco de suplentes atento a cualquier cosa que pueda llegar a suceder con los titulares más allá de eso existen hoy por hoy dos equipos que no tienen alineación confirmada uno es Racing Bull el equipo B de Red Bull uno supone que van a contratar a uno de los pilotos de la academia de Red Bull y el otro es Sauber que a partir de 2026 es Audi Sauber tiene muchos candidatos está Valtteri Bottas Mick Schumacher Bortoletto Sebastián Vettel Teo Purger y uno supone que posiblemente también esté ahí en esa lista que tiene el amigo Matías Binotto tal vez lo haya puesto a cola pinto porque Franco reúne varias condiciones que eso también creo que nos motiva a nosotros para pensar que de este tren no hay que bajarse primero la velocidad o sea el pibe demostró ser veloz y no solamente por lo que vimos en la pista sino esto dicho por James Bowles que es el director de Williams que dijo que era una décima más lento que Albon en el simulador entonces ahí digamos que es una buena carta de presentación después lo otro que suma Franco Colapinto es que se adapta fácilmente a diferentes entornos lo ha demostrado creo que aquella prueba que hizo en Silverstone en la prueba práctica libre número uno fue clave porque el pibe se bajó un Fórmula 2 anduvo bien se subió un Fórmula 1 anduvo bien se subió al Fórmula 2 y anduvo bien o sea eso también es un examen que superó con creces no lo tenemos que olvidar el tema del apoyo económico un apoyo económico hoy materializado a través de dos acuerdos que ya tiene Williams con Globant y con Mercado Libre dos de los tres unicornios que hay en Argentina los unicornios son empresas valoradas en más de mil millones de dólares en el caso de Mercado Libre son varios miles más y después obviamente otras empresas como el Autonomiclo Argentino YPF Big Box y alguna más seguramente que se van a ir viendo o en el auto a partir de Baku que de hecho dicen que Williams va a estar pintado de azul y amarillo guarda los hinches de boca seguramente están chochos el amarillo obviamente por Mercado Libre el azul por el color de Williams y después en el buzo también de Franco se van a ver muchos sponsors que no se vieron en Monza debido a la premura de lo que fue el debut y el carisma y la gran cantidad de fanáticos hay un montón hay un combo interesantísimo que al menos es el punto de vista que tenemos nosotros que uno piensa que ese combo para la forma Fórmula 1 es muy tentador y para un equipo como podría llegar a ser Sauber también es decir la chance más concreta sería Sauber porque no tiene piloto confirmado ahí tenés una puerta abierta después se tienen que mover los managers y un montón de cosas más se tiene que dar todo el combo pero digamos que sería interesante tener la posibilidad de verlo a Franco en 20-25 en 20-26 y más allá también ojalá que tenga que de este tren no se baje nunca pero bueno hay que creo que tratar todo con demasiada cautela estamos todos muy entusiasmados ahora lo que viene que es Baku el fin de semana un circuito extremadamente difícil un circuito no solamente difícil sino súper veloz ahí está se marcó en 2016 el récord para un auto de Fórmula 1 378 kilómetros por hora Valtteri y Botas con el Williams un circuito con 20 curvas de 6.000 metros con rectas realmente impresionantes muy largas tiene que estar recontra concentrado y creo que lo que todos queremos obviamente es que supere estos escollos ya James Bowles lo había dicho el futuro de Nicolás Pinto está en sus propias manos si él hace todo bien en estas 8 carreras que resta digamos va a tener 9 grandes premios ojalá con algún que otro buen resultado sabiendo que Williams no es un auto para ganar o sea Williams no es un auto con el que pueda ganar tal vez de casualidad llegue a un top 10 ¿no? pero bueno es un tren del cual no debe bajarse y en mucho y mucho tiene colapinto en sus manos justamente como decía Bowles ¿no? el futuro repito lo que queda es muy exigente son circuitos realmente muy pero muy difíciles no esperemos que esté cerca de algo como estuvo en Monza la brecha uno entiende y utilizando la lógica va a ser un poco más amplia por ahí de 3 segundos entre uno y otro ojalá obviamente esa brecha fuese ínfima pero bueno creo que hay que ser hay que estar entusiasmado pero cauteloso no sé si se entiende mi idea la entendemos perfecto Diego y bueno nada cosas importantes que hay que destacar para empezar siempre recordemos cuando estamos con que Nicki Nicole con que la novia no la novia de quien era de Berman y todo esto que la señora Corina Schumacher era la novia de Heinz Harold Frensen antes de estar con Michael Schumacher claro tiene un recuerdo importante digo de temas de que van a convivir porque después creo que era la esposa de Ronnie Peterson que después se casó con otro piloto después de que Ronnie Peterson murió puede ser la esposa de Ronnie Peterson no estoy seguro ahora después la llamo y le pregunto que me cuente la historia Ronnie Peterson no este era Peterson este era Peterson este era Peterson me da más como más esa la de Christensen no sé la sirenita era sueco este claro pero en fin ese es un dato muy importante segundo dato me llamó la atención algo entre un montón de pilotos casi todos debutantes tiraste 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 digo lo veo bien en Sauber a Mick Schumacher me parece que estaría bien porque es alemán y el equipo y la man en coche y además van a tener un auto como dijo te acuerdas Steiner le di un año para que haga cualquier cosa con el auto y ahora que no me lo choque más entonces le podrían estar un año más porque el Sauber no sabemos qué va a ser de nuevo y no estaría mal ahora en el medio del revoleo de nombres mi nombre ah otra cosa Bordoleto sí Bordoleto y Viñas de Albon son dos vinos tiene un Bordoleto me tomo está buenísimo estoy tomando ah estoy tomando un Bordoleto gordo acá en el lago de Como y Viñas de Albon no te gusta muy bueno la verdad que sí la verdad que sí en fin después vemos que otros pilotos nos dan a nombre de novices o de bebida Hamilton me da como a los huevos Wellington algo por el estilo una comida preparame unos huevos Hamilton muy bien por favor bien quemaditos ¿cómo? bien quemaditos ah bueno pero en el pasar de todo eso y acá voy a llegar a donde quería llegar porque hoy es un día de dar vueltas nombraste un tal Sebastián Fettel así como al pasar sí bueno y además de eso sí explícame un poquito Binotto Fettel es posible esa combinación que se denomina sí aparentemente aparentemente Audi lo quiere convencer a Vettel para hacer más o menos algo como sucedió con Mercedes ¿te acuerdas? cuando vuelve Mercedes como equipo integral que lo llama Michael Schumacher bueno lo que quieren hacer es justamente eso o sea tener un piloto un campeón como Vettel dentro del equipo ¿no? y aparentemente aparentemente lo que se estaba comentando era que Vettel iba a aceptar la oferta solamente para correr un año con la condición de que el reemplazante sea Mick Schumacher esa era la condición que había puesto Vettel para para aceptar la propuesta de Audi porque porque recordemos que Vettel y Michael Schumacher tenían una relación muy estrecha y era como digamos hacer lo mismo que había hecho Schumacher con él no el hecho de apadrinarlo a Mike a Mick a Mick la verdad que a Mick o a Tick es medio extraño ¿no? la verdad que Mick Schumacher es una historia medio rara porque aparte esto a Wolf lo recontrabanca pero no le da el asiento del auto se lo quiere dar al otro pibe que igual le chocó el auto en la primera prueba en la segunda curva punto para Colapinto además totalmente escúchame y por último por último creo que lo charlamos no estoy seguro si lo charlamos a charlar yo ya estaba en el viaje me mató el tema de Colapinto diciendo creen que somos todos chamulleros los argentinos arrancamos por chamullero yo quiero ver si en España se usa el término chamullo o no o sea ¿qué entendieron cuando dijo eso? primero y ante todo y segundo muy divertido porque ya se armó la fama de tirotero el pibe claro y con esto Nicky Nicole también que no entendí lo de Nicky Nicole ¿qué pasó? ¿quién le mandó un video? mirá si ya pará si ya viste esto justamente ayer lo hablábamos con unos colegas si ya el piloto de por sí garpa mucho imaginate en la Fórmula 1 imaginate siendo piloto de la Fórmula 1 no escuchame ¿sabes qué? en fin podemos hablar del coeficiente de penetración aerodinámica claro claro tiene el vehículo más allá de todo eso después me tenés que explicar quién le mandó el video a quién de lo de Nicky Nicole no lo termina de entender pero además me gustó porque el pibe y es algo que me cayó muy bien del flaco no entró en piña pero al pelado de Dassen se la mandó a los vatos sí no era ítalo argentino sino argentino se lo mandó medio cajón el otro quiso replicar algo pero se dio cuenta y dijo ya arrancamos mal acá viste sí 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 veremos lo bueno me parece además Colapinto tiene algo bueno por ahora el entorno que tiene armado sí la impresión lo cuida y lo protege un poco y cuando digo el entorno también me refiero a prensa digo este pibe Fossaroli a vos te puede gustar o no no me refiero a vos a la gente sí las entrevistas que hace o te puede gustar o no los comentarios que hace o cómo transmite o no transmite o lo que sea pero me da la impresión de que no va a buscar un titular de él nada más o sea no le va a poner el micrófono y a ver dónde provocarlo para que el pibe tire cualquier cosa y hacerlo entrar viste sí sino que lo va a hacer hablar y más o menos lo hace hablar cuidado el pibe se suelta habla igual se suelta titular solamente le pones el micrófono ya solo te lo tira el titular pero bueno creo que dentro de todo no lo dejan o sea me parece que no tiene ese ambiente alrededor veremos qué pasa con el tiempo pero por ahora me parece que no lo están yendo a buscar con esa hazaña sí no no yo creo que no yo creo que no porque el tipo el pibe primero es muy hábil hábil para declarar es muy inteligente para declarar es muy simpático también aparte otra cosa él te da a él le caes bien o le caes mal si le caes bien te contestan un montón de cosas si le caes mal te corto una respuesta así que no no tenés tampoco posibilidad de jugar demasiado y después me olvido lo que te iba a decir la emoción la emoción la emoción así yo me acuerdo bueno nada para aclaremos este fin de semana volvemos a tener carrera sí eso a eso íbamos a eso íbamos gran premio a Azerbaiyán en Baku a las 8 de la mañana atenti domingo a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana y afortunadamente para aquellos que son fierreros no coincide con el turismo carretera que va a correr en San Luis el inicio de la copa de oro cuando termina la carrera de Baku ya estarían iniciando la serie después bueno después quedan por la tarde queda Brasil queda México y Las Vegas el sábado a la noche así que no va a haber grandes superposiciones en cuanto a lo que es el calendario el cronograma de las categorías argentinas si lo hubiese entiendo que por todo esto que está generando Colapinto sería oportuno que hagan algunos retoques a los cronogramas para que no haya superposición creo que es un un envión que tenemos que aprovechar todos va a transmitir finalmente creo que salió al lado que Fox volvió a transmitir a partir de ahora todas las carreras por Fox Sports vuelve eso también buenísimo que alegría la otra cosa es que Colapinto trajo algo trajo una cosa negativa a la transmisión de la Fórmula 1 por lo menos la de Disney Plus y es publicidades bueno vamos a aclararle a la gente vamos a aclararle a la gente lo siguiente Fernando el lunes pasado como comentabas estuvo aquí con la gente de Peugeot con los amigos de Peugeot a Tandil y bueno y está hablando de cosas que ya hemos hablado y se han tratado hemos quienes vos y quienes no 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 vos y quienes con la gente que nos ve la gente que nos escucha pasaste el reporte que te envié de todos nuestros colegas todos obviamente pero querido obviamente mucha gente después fíjate en los comentarios en el canal de Automundo en Youtube la gente agradecida por los comentarios de todos los periodistas fue recontra completo el post automundo tengo que ir automundo.ar o automundo argentina lo busco en Youtube y hay una parte que dice podcast además no es por desmerecer el resto de los contenidos que son muy buenos pero donde dice podcast ahí estamos ahí estamos nosotros todos nuestros episodios así o si no también nos escuchan o nos ven en Spotify y nos escuchan todos los martes de 17-18 por Campeones Radio más lindo puede haber bueno más no me parece que fue completo el informe de Colapinto me quedó algo pendiente no me acuerdo qué en algún momento me voy a acordar y después te lo diré abuelo yo le voy pasando si por favor y usted agarra vamos a vamos a un datito hoy hoy ayer hoy estuve en la presentación de un auto nuevo de Hyundai en Argentina Hyundai es un importador que lleva 31 años siendo la misma empresa y la misma gente de hecho hoy estaba Ernesto Cabicholi la familia Cabicholi está de toda la vida con esto y Ernesto está hace 20 años a cargo de esto junto con otras familias y otros socios pero están hace mucho y han pasado por de todo yo siempre digo que son como un real inmortal porque se comieron la devalueta del 2001 siguieron adelante o sea saben achicar y volver a crecer y todo eso se comieron todas las restricciones de importación y aquí están de vuelta y ahora que el panorama les está permitiendo de nuevo importar y hacer algunas cosas más están volviendo a hacer eso y su punta de danza es la presentación del nuevo Hyundai Tucson es el auto más vendido de la marca en Argentina hasta ahora tienen 14.000 unidades vendidas de este vehículo y para algunos por ahí me dirán no es nuevo que esto que el otro es nosotros tuvimos primer generación segunda generación y ahora tenemos la tercera este es el rediseño de la tercera generación perdón de la cuarta generación o sea no tuvimos la cuarta ya llega con el rediseño que más que nada afecta la parte de adentro el estilo del interior el estilo del exterior es este estilo origami que tiene Hyundai ahora muy de moda con una parrilla además que se come tipo lo que serían las DRL parte de la parrilla están las luces esas escondidas ahí las de giro y los faros principales como siempre te digo de esa media altura viste entre lo que sería el rompeniebla y el faro principal a media altura pues está ahí toda iluminación LED además acá viene la versión de distancia entre ejes larga que es 8 centímetros más larga que la convencional y que la Tucson anterior que tuvimos en el país tiene más baúl también un baúl de 500 y pico de litros la verdad que es grande y el espacio que hay en la butaca atrás es realmente grande adentro la verdad que es un vehículo muy bonito está caracterizado por el paredón digital que son dos pantallas de 12,3 pulgadas una al lado de la otra tiene unos comandos de climatización que tienen parte física y parte digital bien ahí el famoso que yo le digo puente chino en este caso está puente flotante porque no se corta no llega hasta el otro lado y te deja mejor acceso a la parte de guardado de abajo pero también arriba un cargador inalámbrico algunas teclas algún espacio de guardado se lo ve todo muy bien terminado la verdad adentro hay toda una parte de una tela que es una tela reciclada que están utilizando una de las versiones que tenían ahí era una con un color azul que es la única que va a permitir tener un tapizado en gris clarito adentro viene con con mucho equipamiento es interesante y va a venir en dos versiones y acá viene lo interesante de este vehículo porque vas a tener una versión con el motor de dos litros que te está dando ciento sesenta y pico de caballos ahora te lo digo ciento cincuenta y seis caballos para ser exactos y ciento noventa y dos newton metros de torque tracción simple y hay una versión uno punto seis turbo de ciento ochenta caballos y doscientos sesenta y cinco newton metros de torque que van como de mil quinientas a cuatro mil quinientas vueltas esto siempre es bueno también explicar a la gente que no solo es esa fuerza grandota que es casi la de un tres punto cero por lo menos la de un dos punto cinco te diría un poco más sino que además es constante durante un rango muy grande esa versión que es la que tiene tracción integral viene con una doble embrague de siete velocidades para ver después equipamientos y todo yo siempre las recomiendo vayan a autocomos que tiene la ficha completa grandota y ahí van a tener toda la data y más fotos te doy el precio actual de estos productos cincuenta y tres mil novecientos dólares para la versión de tracción simple y sesenta y cinco mil novecientos dólares para las más caras garantía de tres años o cien mil kilómetros y acá va a venir una pregunta que vos me vas a hacer rápidamente y me vas a decir Hernando Hyundai siempre tiene gasoleros ¿por qué no hay gasoleros? Hernando ¿por qué no hay híbridos? ¿si hay híbridos de este auto? Hernando si hay híbridos de este auto ¿por qué no hay híbridos? ¿algo así era? me mareaste me mareaste con la comparación ¿cómo es la pregunta? llega a soleros llega a soleros llega a soleros y híbridos bueno te cuento estuvimos charlando hoy la marca es muy sincera en todo lo que cuando empezás a preguntar la verdad que este Ernesto ahí que le encanta es bastante polémico también y ha sido él en las cosas que dice un par de veces he recibido sus mails con sus opiniones de diferentes situaciones económicas de la Argentina ¿viste? pero más allá de lo que él opine por ahí o de alguna alineación él siempre va a tener como un análisis de mercado de qué situación de quién tiene él hacía el famoso cálculo de dólar por caballo con el que te ofrecía el auto entonces veía esas situaciones y vino muy bueno y en el medio de todo eso bueno empezó a decir dice mira gasolero no por ahora porque tenemos el segundo piso del impuesto interno todavía vigente y esté más alto o más bajo se mueve por algún motivo esto se suben los precios y no se corrige el impuesto interno y caigo en el segundo escalón y segundo escalón es como caer en la zona de la muerte dice entonces tardería tardería competitividad el producto rápidamente y bueno sabes dónde los tienes que estacionar a las unidades que te quedan ¿bien? y acá básicamente y en operaciones tan chicas es preferible perderse alguna venta a tener clavado autos en el depósito claro y el híbrido algo por el estilo dijo mira estamos trabajando lo queremos tener y todo pero deberíamos volver a tener las ventajas impositivas no solo las de patente y algunas otras que hay ahora pero sí para el precio final porque obviamente el precio final de estos autos se va entre un 15 y un 25% más arriba y sería bueno tener alguna ventaja nuevamente para poder ofrecerlo con un precio competitivo y de nuevo alejado de lo que es el impuesto interno te voy a dar una bomba que en la radiofonía argentina va a salir primero en dos tipos audaces y después saldrán en algún que otro lado pero hablando así del tema empezamos a aislar fino de otros productos que podrían venir a Argentina de Giron de que están viendo entonces Santa Fe y bueno el mismo problema segundo escalón me puede quedar desfasada déjame ver a que esto esté más estable y ahí lo empezamos a hablar le preguntamos por la Santa Cruz que es la pick up derivada de Tucson viste que ahora que está muy de moda Maverick y todo esto dice mira la verdad que la producción está toda enfocada a Estados Unidos y Canadá y algún otro país más tipo Costa Rica dice por ahora nada y no es que siempre preguntamos y siempre nos dicen seguí participando o sea no es que ni el precio ni nada es que no les dan unidades punto o sea se acabó y en medio de todo esto aparece también Kona ellos trabajan en homologar los productos dice bueno nosotros tratamos de homologarlo antes de nada cosa de que ni bien la oportunidad está lo podamos tener antes o sea nos ahorramos por homologación y después tenés que esperar el tiempo que llegue el barco además de eso pregunta muy bonita si bueno y Tucson manual ¿por qué no hay? mira mira la historia es más o menos así primero es muy bajo viste que hay gente que te dice no traen manual no van a vender no lo quiero porque yo el control bueno es el 1% de los clientes es el nada es una unidad en no sé cuántas pero y acá viene un problema vos ponele que me decís Diego Durruti manual porque Diego Durruti es un señor pistero y quiere únicamente manual el rebajar no sé cuánto que Jim Clark reencarnado ¿y qué pasa? resulta que si piden no les mandan una les mandan seis no hay por media docenas se venden de fábrica claro entonces nada debes encontrar seis compradores claro tenés cinco más necesitas tenés un cliente contento y cinco clavos lucroso es ante terrible Juan y acá viene la bomba ahora sí ¿listo? ¿estás preparado? sí en sus marcas listos ya HB20 casi confirmado que viene a Argentina cuando digo casi es porque están trabajando duro y parejo para tener unidades para traer al país es un auto que se fabrica en Brasil que se vende en Brasil y les fue muy pero muy bien en ventas que sin embargo acá nunca logró entrar entre algunas cosas porque la mecánica era únicamente flex entre otras cosas porque no daba la integración o porque esto o porque lo otro estaría todo en condiciones para que lo puedan traer no se arriesgan a decir que antes de que termine este año va a estar pero sí están apuntando a dar más certeza que en 2025 tendrían el auto como todo viste que tenemos macroeconomía economía global nacional micro y no sé cuántas cosas más todo puede suceder y podría demorarse o no afectarse pero están hablando de que viene todo muy bien apuntado a que tengamos el HB20 en Argentina de que estamos hablando es un hatchback o sedán se venden esas dos siluetas del segmento B ya que abarca no sé 208 Versa un montón de productos yo creo que va a estar de mitad de escalón para arriba obviamente en el segmento y nada la marca lo podría tener con un precio bastante competitivo lo cual le vendría bien y le haría bastante volumen nada muy bien muy buena bomba muy buena bomba la tuvo dos tipos audaces muy bien bueno bueno y con esta noticia este adelanto de dos tipos audaces nos despedimos hasta la próxima semana si te parece la verdad que te luciste te luciste nos retiramos con gloria si totalmente por esta semana nos retiramos con gloria casi con tanta gloria como con la pinta no sé si tanta pero bueno nos retiramos con gloria nos retiramos con gloria nos retiramos con gloria con gloria nos retiramos con gloria nos retiramos con gloria